Hoy nos encontramos en este Consejo de Seguridad realizado aquí en la ciudad de Florencia, en Caquetá. Queremos informar los resultados de ese Consejo de Seguridad. Lo primero sea señalar y lamentar profundamente el ataque terrorista de ese juego macabro que se da como el resultado de una planación de operaciones. Desde Venezuela en ese esfuerzo y articulación de las disidencias de las FARC y el ELN en Venezuela que planean acciones terroristas desde allá y luego las ejecutan en Colombia. Esta madrugada esos actos terroristas cegaron la vida de cinco de nuestros miembros del Ejército Nacional, un suboficial y cuatro soldados profesionales. Además, seis de ellos quedaron heridos. Afortunadamente, cuatro de ellos ya se han recuperado. A lo largo del día, el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército estuvieron en el desarrollo y control de operaciones allí en el departamento de Arauca. Lamentamos profundamente este hecho, expresamos nuestras condolencias a sus familias y hacemos un llamado a la sociedad colombiana entera a respaldar a nuestra fuerza pública. Que sepan estas organizaciones criminales y terroristas que su actuar con ese juego macabro de planear desde Venezuela acciones terroristas para afectar a nuestra fuerza pública no se lo vamos a permitir. Hemos desplegado un equipo adicional de 300 unidades de nuestro Ejército Nacional para hacer control en los más de 25 puntos de frontera ilegales que se presentan en Arauca y hacer la persecución y neutralización de este grupo que afectó la integridad de nuestros soldados en Arauca. Ese hecho terrorista, por supuesto, no quedará en la impunidad. Día y noche, nuestra fuerza pública actuará en operaciones hasta lograr neutralizar esa organización criminal que afectó a los héroes de Colombia. En segundo término, quiero expresar también que en el día de hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza pública y el esfuerzo combinado con nuestro GAULA de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía, fue capturado alias Maneto, un criminal que pertenece a las disidencias de las FARC aquí en Caquetá, que se había convertido en ese intimidador, en ese extorsionista, en ese cabecilla que buscaba afectar la tranquilidad en este departamento de Caquetá. Gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, este hombre y este criminal Maneto fue capturado con otras tres personas que pertenecían a esas disidencias de las FARC. Este alias Maneto desarrollaba acciones de extorsión y criminales en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico, en Cartagena del Chará, en El Pajil, en La Montañita y en Solano. Especialmente en los últimos meses se había dedicado a extorsionar a los campesinos, a extorsionar a los ganaderos, a extorsionar y presionar y colocar amenazas a los funcionarios públicos como alcaldes y concejales. Más de 145 personas habían recibido amenazas de extorsión y con un aproximado en solicitudes de recursos de más de 1.697 millones de pesos por este pago. Por eso queremos hoy expresar la gratitud y el esfuerzo y reconocer el esfuerzo de nuestra fuerza pública para lograr capturar y judicializar a este delincuente que promovía y era responsable de secuestros, homicidios, desplazamiento forzado, hurto de ganado y extorsión aquí en el departamento del Caquetá. Con esta actuación de nuestra fuerza pública se materializa la premisa del gobierno del presidente Duque de que el que la hace la paga. Quiero también informarle hoy a todos los ciudadanos en Caquetá que hemos desarrollado este Consejo de Gobierno que tuvo cuatro propósitos fundamentales. Tomar medidas para continuar avanzando en la seguridad y el control territorial de Caquetá. Caquetá es un departamento con todo el potencial que por muchos años sufrió la violencia despiadada de las Farc y que ahora algunos de los grupos de disidencias pretenden continuar con su operación. Hemos tenido varias mejorías en seguridad pero no estamos satisfechos y hoy sabemos que son varios de los retos que tenemos que continuar para controlar ese interés de las disidencias de las Farc de Gentil Duarte y alias Iván Mordisco por expandir su operación en este departamento que no se lo vamos a permitir porque aquí lo que hay es un grupo muy importante de alcaldes, de autoridades, de gobernadores y de fuerza pública que trabajan todos los días para garantizar esa seguridad. Se tomaron las siguientes decisiones y acciones en materia de seguridad y control. En primer lugar, las fuerzas militares y policía en el departamento continuarán con el esfuerzo conjunto para control del homicidio y los delitos de alto impacto especialmente las afectaciones que pueden tener por extorsión y amenazas a líderes sociales y amenazas a funcionarios públicos. En materia de seguridad ciudadana, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Unidad de Protección y las Fuerzas Militares desarrollaron una estrategia para contrarestar el fenómeno de amenazas a concejales, mandatarios locales, líderes sociales. En tercer lugar, la Policía Nacional dispone esta semana de un grupo especial de la Fuerza Especial Antiextorsión en apoyo a las operaciones policiales y de prevención del delito especialmente en algunos de los municipios en sus áreas rurales. Se difundirá a partir de esta semana el cartel de los más buscados por los delitos de homicidio, delitos contra el medio ambiente y de reclutadores de menores de edad en el departamento. Un propósito especial que a partir de esta semana por instrucción del presidente Duque hemos adoptado de que en los consejos de seguridad dediquemos un tiempo especial para analizar el tema de violencia contra los niños y de reclutamiento forzado ilegal. Se profundiza el Plan 100 contra el microtráfico, un fenómeno que por su actuación de estos grupos ilegales y especialmente en los municipios de Florencia y de San Vicente del Caguán se profundizará para poder lograr derribar las ollas, capturar a los guíbaros y desmantelar esas organizaciones que tanto afectan a los jóvenes. Adicionalmente se promoverá la red de participación ciudadana. En materia de control y protección de activos como el agua, la diversidad de los bosques, este departamento es prioritario para el desarrollo de la campaña Artemisa, una campaña que se volvió una campaña militar y policial para proteger el medio ambiente, no sólo para Colombia sino para este planeta, pionero en eso nuestra fuerza pública. Por el contrario, entonces, seguirá el esfuerzo de forma permanente en la serranía del Chiribiquete, especialmente en el sector de Sabanas del Yarí con operaciones continuas para protección y evitar la deforestación. En términos de fortalecimiento de capacidades, un gran llamado y un compromiso de nuestra fuerza pública a fortalecer la presencia de la fuerza pública. Nuestro Ejército Nacional ya es puesto de 700 soldados desde el año pasado y próximamente en el mes de noviembre llegarán 10 pelotones adicionales, 300 soldados para reforzar el pie de fuerza de las operaciones de nuestra fuerza pública. Adicionalmente, la Policía Nacional dispondrá de 50 auxiliares de policía el próximo 15 de octubre y se fortalecerá el pie de fuerza con el aumento de 25 hombres para investigación de policía, judicial e inteligencia en el departamento. La Armada Nacional también dispondrá de un pelotón de 30 infantes de marina para el batallón número 33 en tres esquinas con el fin de garantizar el control y el apoyo a fluvial en el río Caquetá. Adicionalmente, la Armada Nacional afronta la amenaza de la minería ilegal que también identificamos especialmente en Belén de los Andaquíes con el fin de tener ocho botes de combate y uno de apoyo logístico para mejorar el cubrimiento en el río Caquetá en este mismo segundo semestre del año 2021. La gobernación también ha querido, y agradezco, señor gobernador, el apoyo que usted va a dar a nuestra defensa civil con un proyecto especial de fortalecimiento. Finalmente, hemos tomado la decisión y ratifica el compromiso del Ministerio de Defensa de avanzar en la construcción de la base militar de Juanambú en San José de Fragua. Un compromiso para garantizar la seguridad y la presencia de nuestra fuerza pública en esa zona del departamento. El esfuerzo que hemos hecho hoy es un esfuerzo para denotar que hemos avanzado en materia de seguridad, que aún el Caquetá tiene retos especiales, sobre todo el control del narcotráfico y estas amenazas de las disidencias de las FARC con sus cabecillas de Gentil Duarte y de Iván Mordisco, pero también aquí hay un compromiso inquebrantable de todos, de garantizar la seguridad y la ilegalidad. Que tengan claro los caqueteños, que nuestra fuerza pública, los soldados y policías de aire, mar y tierra de Colombia, el gobierno del presidente Duque sigue aquí haciendo presencia para con la seguridad acompañar la próspera reactivación económica, el desarrollo de la inversión social que se requiere en el departamento de Caquetá. Sin tregua y en defensa de todos los caqueteños, seguiremos aquí como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo en los próximos años en el Caquetá. Muchas gracias.